¡Ahhh! Ahí va ¡Yo, chanxen, como chanxas! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Máten! ¡Viva! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sabe si quemo parato mirándote! ¡Tengo que bailar contigo hoy! ¡Y! ¡Tengo mirada ya las caras amándome! ¡Muestra meta ni lo que digo hoy! ¡Oh! ¡Fueras envidia a mi este de metal! ¡Tengo mambo a casa, mambo a coplar! ¡Solo ganos a los cerebeles mucho! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya me cae cruzando, mambo! ¡No! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!